¿Me habéis echado de menos? ¿Qué sería lo peor que podría decir la dentro de un vídeo? ¿Alguien me lo puede decir? Vengo a hacer un vídeo. Después de un descansito un poco pequeño... Voy a explicar por qué. He estado desconectado de YouTube, de las redes sociales, de todo. He empezado en instituto, vivo en otro país. Vida nueva. Donde estoy ahora mismo he hecho vida nueva. ¿Vale? Vivo hasta en otro país. Pero yo creo que para volver os va a gustar este vídeo. Dentro vídeo. Bro, tío, hermano, brother, crack, de todo. ¿Puedes jugar, porfa? Yo creo que he estado tres meses sin hacer vídeo en YouTube. Por eso quiero jugar. Quiero hacer un videíto. Si quieres también hacerlo, venga, apúntate, please. Bro, brother, tío, hermano, crack, primo, prima, bisabuelo, bisabuela, tío, tía, tatarabuelo, tatarabuela, primo, primo primero, primo segundo, sobre las cuatro. Bueno, chicos, hoy vamos a hacer un vídeo, pero no sabéis de lo que es. Y será un reto con el manel. Dime tus apellidos, dónde vives, ciudad. Vamos a hacer un reto con una ruletita. Ruleta neatoria. Decirle a la ruleta que ponga todas las rarezas. Vamos para allá. Vamos para allá. ¡Iniciamos! Por favor, que todo es bueno. Tú, por favor, parad. Que no seas muy super bien exclusivo. Vaya puta mierda, bro. Empezamos con legendarios, exóticos y míticos. Hostia, puta. Tío, una escolla. Que no, que no. Vale, pues para hacerlo más fácil, vamos a hacer que si volvemos a hacer la ruleta que no nos pueda salir legendarios, míticos y exóticos, ¿vale? Vale. Voy a poner que lo oculte. Ya, ya se va a caer. ¡Eh! Es, es, aquí, refugio rebelde. Tírate. Que no tengo ni nada bloqueado. Pero nada, nada, nada. Ya, no tengo ni refugio, ni balsa, ni bosque, ni dónde están, ni parce, ni castillo de dúb. Joder, niño. Vale, que hay gente, eh, que hay gente. Voy a caer en el cofre de aquí fuera de Marvel. Está yendo el tío. Ya no puedo ir. No, tío, por aquí no. Que hay grises. Pura grises. ¡Eh! ¡A pico, a pico, a pico! Que tiene el escudo, que tiene el escudo, cuidado. Que no hay nada, Jerry. ¡Cofre de Marvel! Ah, no, pero son épicas, tío. Son épicas. Curas y explosivos se pueden usar, eh. De todo. Bro, van a venir. ¡A pico, a pico, a pico, a pico! ¡Au! ¡Au! Nada, es que, bro, estoy a 50 de vida, que es el máximo que... ¡Ah! Quedando a molirlo. ¡Ah! Pues imagínate yo. ¡No, no, no, no! ¡Ih! 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 ¡No! ¡Hostia, 50! ¡Cincuenta, eh! Que la gente muere muy rápido. Vamos a hacer otra vez la ruleta. Ya no puede tocar lo mismo, porque si no, primero, dura un huevo el vídeo y no quiero estar editando todo el rato. A ver, pero tampoco, tampoco. Tampoco hagamos la de... O toco la agenda y que si no es que para ninguna nos suicidamos, no, tampoco. No, eso sí que no, tenemos que aguantar. Solo armas Marvel, solo armas Marvel. A refugio que está, para la izquierda. Ponte el paraguas porque si no nos vamos a llevar. Sí, 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 sí. Hay, hay un cobre por arriba. Todas las de la Marvel. ¡Eh, gente, gente, gente! ¡Eh! ¡Que les ha pillado, que les ha pillado mi... 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 mi aimbot! ¡Pillao, pillao, pillao! ¿Te reviento? ¡Eh! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Bro, está muertísimo! ¡Woooh! ¡Está bien loco, bien loco! ¡Felipo, espera, ayuda! Espérate, espérate que por aquí... ¡Pero, pero, 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 no había por aquí... ¡Y por afuera también hay gente, bro! ¡Espera, espera, 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 que tengo dos, dos sombots! ¡Bro, por, por kenia! ¡Ah! ¡Estoy muertísimo, bro! ¡Ah! ¡Estoy muertísimo, bro! ¿Dónde se va, bro? ¡Bro, casi muerto este bot! ¿Es muerto? ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Somba, chomba, los cuantos! ¡Molete, bro! ¡Molete, eh! ¿Por qué te cuesta tanto morir? ¡Venga, gente, que cuesta tanto morir! ¡Te mueran, tío! ¡Ya, existí, cabrís! ¡Esto ha sido muy rápido! ¡Porque no podía pensar que... ¡Yo no sabía que te hubiera sufrido! ¡Ah, y granadas de choque y esas cosas sí que son morir! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un Cerbero! ¡Cancerbero! ¡Cerbero! ¡Cancerbero! ¡Qué, chaval! ¡Que no te enteras, Cerbero! ¡Cerbero! ¡No! Igualmente, que en cofres también puede salir, por eso abre todos los cofres de los seis. Ahora es como que la mayoría de la gente dice... ¡No, porque... ¡No, porque los bats no se valen porque son grises! ¡Eh, pero llorar esto, en este caso, puede servir, eh! ¡Ah, lo del brindado, lo del brindado! ¡Da igual, pero no vayas a por allí, que no vayas a por allí! ¡A por allí, que solo tenemos lo del aimbot! ¡Eh, a por allí! ¡Hago un problema! ¡El tren, el tren, el tren! Aprovechamos y vamos a por el tren. ¡No, por el coche! ¡Eh, búnker! ¡Ah, no, pero este no se abre! ¡Ven, tú, tú, ven, tú, ven! ¡Que yo estoy yendo al tren! ¡Pero al tren, pa' qué, bro! ¡No íbamos a donde está gente! ¡Gente, vale, voy! ¡Con torreta, con torreta, gente con torreta! ¡Yo también tengo torreta! ¡Ah! ¡Hala! Pues, eh, eso sí, me puedo atropellar, ¿eh? Voy a intentar hacerle un proti, bro. ¿Subes? ¿Ponte? No, no... ¡Que no puedo subirme, bro! ¡Me escondo, me escondo, me escondo! ¡Quita, bicho! No, no, ahora torreta es activada, porque como le da un guardia, inclusive un guardia. Lo peor es que no habrá nada de oro aquí, hermano. ¡Soy Balvin! Los de antes, los de antes, los de antes, tío, los de antes se han minido aquí. ¡Coge el coche rápido! ¡Condúcete! ¡Condúcete! ¿Que esto no son teslas, gilipollas? ¡Condúcete! Bueno, está la tormenta, está en la tormenta, ¿eh? Lo pillas rápido, pero pasando por encima, ¿eh? Que la pillas rápido. Bro, tienes que... Tienes 20 de vida, tú eres bobo. ¡Cúrate con las setas, cúrate con las setas! ¡Es para escudo! ¡Ah, es para escudo! Va, estás muerto. No te da tiempo. Dos, uno... ¡Sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Es verdad! ¡Suerte que el Fortnite lo hizo así! ¡Suerte que el Fortnite lo hizo así, tío! Uno, dos, tres. Lo hacemos. Los bajes, te tomas el mini, las setas... Sí. Vale. Ok. Y creo que estarás full de todo. No sé, por las setas. Y me da yo... Pero por nuestra izquierda, no pasa nada. ¡Viene! ¡Viene! ¿Por qué tienen que venir? Escóndete, escóndete, escóndete. Está en el coche, está en el coche, está en el coche. Pero, pero... Escóndete debajo del puente. ¿Pero qué significa por ahí? Oh, por delante mío. Hostia, bro. Pensaba que antes había un ruido... Hay un ruido, un ruido. Un río. La sequía ha pegado fuerte en el Fortnite, eh. Eh... Jerry, bro, ponte por donde deja el escudo brinja. Me estoy curando, que me estoy curando, que me estoy curando. ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, que lo has looteado todo. ¿A qué coche? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! Venga, va, que voy con el Tesla. Bro, que tenemos que cogerla, esto. Sí, sí, pero es que... ¿Acaba de venir alguien con una delta? ¿O soy yo? ¡Sí! Mira, que lo de Iron Man, lo de Iron Man, ¿no ves? Sí. Eh, eh, es la delta. ¿Y si quieres esto? ¡La tormenta! ¡Tormenta, tormenta, tormenta! Bro, y encima, aquí está lo del Iron Man. A ver, por ahí hay algo mítico. De Iron Man. Los... No, bueno, yo te he traído Iron Man, bro. Si quieres, aquí, que son solo los brazos. Pero es que yo hoy tengo los brazos y las piernas. Y aquí también. Por eso, cógelos. ¡Uy! Por ahí hay construcciones, eh. Y se están haciendo, se acaban de hacer. Vamos al búnker, bro, al búnker, al búnker. Sí, pero creo que ya lo han looteado. Corre, rápido, al búnker, porque viene tormenta, eh. ¡Uh! ¡Eh! ¡No estoy looteado! Cuidado, eh. Porque estarán escondidos. Bro, la mejor partida, eh. La mejor partida. Vamos. Llego, pero un poquito atrasado, eh. Acabo de pasar por encima... Bro, estoy pasando por encima de dos... Estoy muerto, bro. Estoy pasando por encima de dos medallones. ¿Me disparan? Sí, me disparan. Nada, bro, estoy cayendo. ¡No! Y hago el rayo, tío, sin querer. Estoy al descubierto, bro. Bro, me da igual, ahora mismo quiero esconderme. Vale, estoy agachado, tranquilo, eh. Me acabo de pillar las mafras con los medallones. Me disparan. Yo también me disparo. ¡Bro, no puedo! Tengo gente. Ataco. 24. Vale, tocadísimo. 90, 105, 29, 10. ¿Solo oigo a una persona? Jerry, muerto, muerto, muerto. Me voy a ir con lo de Iron Man rapidísimo. Bro, voy, 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 voy. No, no, no. Jerry, no, muy tarde. Bot, cárgatelo, bot, cárgatelo. 90, muerto. Qué bien. Eh, Jerry, 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 fusil, fusil. Sí, pero no... Ah, sí, sí, es verdad, es verdad que son armas de esto. ¡Hostia, sí! Me la pillo, va. Bro, tengo tres medallones. Ahora mismo estoy al descubierto que flipas. ¡Sí, casi le doy, bro! ¿2, 107? ¿Muerto 1? ¡Casi he muerto, bro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! En el segundo intento, chaval. En el segundo intento. Bro, en el segundo intento. ¡Dale! Bro, bro. Otra partida. Otra partida. ¡Otra partida! 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 Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción ¡Otra partida! ¡Dale like si os ha gustado! ¡Y si no os ha gustado! ¡Nos vemos! Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción